Pero bueno, es muy oportuna la propuesta de la compañera Alicia con respecto a este exhorto, puesto que estamos en veda en algunas especies marinas como el de la langosta y el caracol y otros más, el mero. Y sin embargo, lo que bien dice ella, de que son pocos los inspectores que hay, es totalmente cierto. Pero otro problema más que enfrenta el sector pesquero es que la Profepa y los órganos de la Conapesca se encuentran en Mazatlán, Sinaloa. Y cualquier litigio que tengan que hacer sobre alguna retención de alguna lancha, de alguna embarcación, tienen que ir a hacer su trámite, todo su proceso legal en Mazatlán, Sinaloa. Y bueno, yo considero que a este exhorto se pudo también fundamentar en el sentido de que se requiere una política de apoyo al sector pesquero durante estos largos periodos de veda, por ejemplo, el de la langosta que es del 1 de marzo al 1 de julio. Son meses, son bastantes meses, donde el pescador que vive de su trabajo, pues durante estos meses, muchas veces, sin justificarlo obviamente, voy a decir lo siguiente, se ve obligado a arriesgarse, a practicar la pesca furtiva, para llevar algo de comer a su casa, porque no hay un apoyo de parte de quien debiera de haber el apoyo, que es la SEDARPE, que en sexenios anteriores existía ese apoyo para los periodos de veda al sector pesquero. Y ahora cada vez es menor, incluso había apoyos de canasta básica, había apoyos de habituallamiento de lanchas, había apoyos de vivienda durante estos periodos. Por eso creo nada más que sí se debió de haber fundamentado en este aspecto el llamado a que la conapesca ponga más vigilancia, pero que también que vaya acompañado de una política de apoyo al sector pesquero durante los largos periodos de veda. ¿Es cuánto? Voy a votar. Ya voté a favor, pero volvería a votar a favor. Gracias. 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 Gracias.